Toda Europa está viendo aumentar de forma considerable los contagios de COVID-19 tras las vacaciones y el levantamiento de las cuarentenas. En muchos países se teme una segunda granola de casos y un posible colapso de los hospitales. Hablamos con la comisaria de Sanidad de la Unión Europea, Stela Kiriakides, que insta a los gobiernos a tomar cualquier medida que sea necesaria para evitar un nuevo encierro. Por supuesto esperábamos un aumento con la reanudación de los viajes y del turismo con el fin de los confinamientos. Esto lo esperábamos. La forma de contenerlo es incrementando los test y el rastreo de contactos y con el aislamiento cuando sea necesario. Es de vital importancia para la sociedad, para las economías, que evitemos la generalización de las cuarentenas. Se espera poder contar con una vacuna dentro de unos meses, pero la comisaria advierte que esta no va a ser la panacea que acabe de forma instantánea con el virus y nos permita volver a nuestra vieja normalidad. Incluso el tener una vacuna eficaz no significa que la situación de la pandemia se resuelva de un día para otro. Tendremos que continuar siendo cuidadosos y tomando medidas. Los países necesitarán continuar con los test y el rastreo de contactos y el posible aislamiento, por un tiempo hasta que se haya alcanzado a la mayor cantidad de personas posible con la vacuna. Varios países europeos contemplan la limitación de los encuentros sociales, como se ha hecho en diferentes lugares de España durante el verano. El uso obligatorio de mascarillas es ayuda, dice Kiriakides, pero se pueden tardar semanas en conocer los efectos reales de esta barrera.